Está con nosotros Guillermo Rochu, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos el resumen que prepara el observatorio. La introducción de una versión endurecida del NICA Act ha ocupado un lugar preferente en diferentes medios de comunicación. Todos los sectores apuntan su carácter lesivo para Nicaragua, aunque divergen sobre la forma de evitar su aprobación. El alza inesperada de los pasajes intermunicipales provocó rechazo y consternación entre los usuarios. Las cooperativas de transporte lograron su aprobación de parte del MTI. Los usuarios exigen, como contrapartida, mejoras en las condiciones del transporte. La escasez del agua continúa en la agenda. Los expertos proponen diversos sistemas de retención. En Somoto se recrudeció el racionamiento y por primera vez en el Caribe Norte los ríos están secando. En Ciuna se espera que, dada la situación, los frijoles alcancen los 2.000 Córdobas y el Quintal. Muy positivos fueron los resultados del trabajo desplegado por la Policía Nacional y la Cruz Roja Nicaragüense durante la Semana Santa. El número de muertes por accidentes y sumersión se redujo sensiblemente. ¿Qué tal de Semana Santa, Guillermo? Recluido en mi casa. ¿Y vos qué hiciste? También en la casa. Nos vamos a ganarle el reino de los cielos. Así parece. Leyendo noticias como el hecho de que Nicaragüense siguió manteniéndose en la agenda de los medios de comunicación a pesar de esta caída en la cobertura de los medios en Semana Santa. Sí. Yo creo que hay noticias de esas duras que se van a mantener en agenda. Porque fíjate que la otra noticia, que ya lo habíamos comentado antes, que está desde el mes de diciembre en la agenda mediática, es de los accidentes de tránsito. Bueno, pero en la única acta yo veo que hay una expresión de la polarización existente en el país. Hay dos posicionamientos. Hay, por un lado, críticas muy duras de parte de gente afín al gobierno. Hubo incluso un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Firmó el representante de Iátama. No sé si para que le destrabaran su fondo social. Hoy en los periódicos aparece que nada de eso ocurrió. Pero, en fin, creo que este es un tema que va a continuar en agenda. Pienso que entre menos radical o polarizada sea la discusión, todos vamos a seguir ganando. Pero veo, Carlos, que hay un atrincheramiento de uno y otro lado que no va a conducir más que a ahondar la diferencia entre los nicaragüenses. Porque, por un lado, te dice, miren, no es mala ni caja porque son cuatro puntos. Esos cuatro puntos son originados por la política del gobierno. Por otro lado, el gobierno dice, no, esto está motivado por malos nicaragüenses que van a Washington. Y ese señalamiento del gobierno cala profundamente porque yo recuerdo una expresión del gran escritor pondariano Salomón de la Selva que dice que una de las cosas que más le avergonzaban a él era ver ese peregrinaje de políticos nicaragüenses en Washington. Pero, al fin y al cabo, pienso que al menos está situando el debate en Nicaragua no solo en el contexto nacional, sino que ya es extramuro, es extranacional. El sector privado ha mostrado su preocupación por el hecho de que se llegara a aprobar esta iniciativa en el Congreso. Todos deberíamos estar preocupados porque realmente afectaría las políticas de inversión, afectaría fuertemente a los nicaragüenses. Ojalá que este compás de espera que se ha dado permita, como expresaron algunos, que se desmonte desde aquí la posibilidad de que en el Congreso se empiece a discutir NICAAC porque la misma de la promotora, Ileana Ross, explicaba que ahora es más dura. Yo creo que eso satisface a si en determinados sectores, pero genera una repulsa de otros. Y si vemos el número ahora de congresistas que fueron los que redactaron esto, o si la redactó ellos y están de acuerdo, son 25, ya 15 republicanos y 10 demócratas. Así es que yo creo que todavía hay tiempo para que el sector de gobierno, la oposición dialoguen y hay propuestas concretas que yo creo que podrían conducirnos a buen puerto. Uno de los puntos que llama la atención de esta nueva propuesta presentada ante el Congreso es el hecho de lo que tiene que ver con las investigaciones por corrupción que pueden afectar a funcionarios del gobierno. Un tema en el que el gobierno del presidente Ortega ha fallado completamente. No ha habido ni siquiera un pronunciamiento oficial sobre la lucha de la corrupción y han sido los medios de comunicación independientes los que han estado constantemente publicando historias que tienen que ver con corrupción. Y eso recordemos que para quienes viajan, cada vez y cuando Estados Unidos una de las primeras medidas que toma el Departamento de Estado es cancelación de visas. Y eso preocupa mucho, fíjate bien, no el hecho de los señalamientos concretos en el caso de malversación de fondos, no, preocupa cuando, y eso ocurrió en el gobierno, si recordamos del doctor Alemán, cuando se cancelaron una serie de visas, ahí sí hubo revuelo entre la clase política. Yo pienso que los señalamientos, la forma en que está redactada, la respuesta del gobierno que no abonda en las causas. Es decir, mientras nosotros no vayamos a fondo y notemos el contexto, lo analicemos y veamos cuáles son aquellos aspectos que requieren de una rectificación pronta, la situación va a tender a profundizarse. El otro tema que ustedes han analizado en el observatorio tiene que ver con algo que golpea directamente el bolsillo de los nicaragüenses, principalmente los usuarios del transporte público interurbano, el alza que fue aprobada por el MTI, sin explicaciones. Fíjate que vos que todos los años se quejaban de que, si te recordás, el año pasado estuvimos discutiendo esto mismo, que hubo alza en el transporte, pero cuando yo comienzo a informarme, no, esta vez el alza fue autorizada, entre un 7% y un 13.7%. Esto golpea enormemente a los usuarios del transporte, pero aquí lo grave es, yo no sé hasta ahora cuáles son las contraprestaciones que se van a ver obligados a hacer los transportistas, porque muchos de los usuarios dijeron, está bien, pero por ejemplo, el transporte expreso no es expreso, va ruteado, dos, el exceso de pasajeros. Ahora dijeron, fíjate vos, que ya no van a montar 32, si no, fíjate vos, y es el secretario de la cooperativa que está siendo entrevistado y te dice, mira, nosotros no vamos a poner ahora lo que poníamos antes, de pie, ahora van a ir menos. Yo creí que dijeron, se cancela esto porque de alguna manera hacemos frente a la situación. El problema del transporte se está convirtiendo en un problema crónico en Nicaragua y mientras no haya acciones conjuntas, transportistas, como decíamos la vez pasada, tránsito nacional y las municipalidades que son las encargadas de regular esta parte del transporte, pues las quejas de los usuarios van a seguir y lo que nosotros esperábamos como mínimo, que era precisamente una modernización del transporte, recordemos que hace ya mes y pico estuvimos aquí hablando de la necesidad en Managua de que se modernizara el transporte. De taxis, por lo menos. Sí, pero aquí vos te encontrás que un vacío, una ausencia, y vos decís. Y una cerrazón también oficial, es decir, por el hecho de que, por ejemplo, el gobierno salga diciendo de que una empresa extranjera como Uber no puede entrar al país y se pone de lado de taxistas, lo que también es un golpe a la libertad, al libre mercado. Sí lo es, pero yo te decía que a qué obedece. Recordemos que este sector es muy afín, como dijeron en algunos medios de comunicación, al gobierno y recibe cierta granjería de parte del gobierno central. Y en un año electoral, porque en Nicaragua vivimos permanentemente en elecciones, vos te encontrás que, habiendo esa reacción de taxistas, habiendo reacción de transportistas, yo no creí que el gobierno, al menos, muy bien, en este momento, abra las puertas a Uber. Ahora, veremos después de noviembre qué es lo que va a ocurrir. Porque yo sí pienso que van a seguir existiendo. Y quien va a seguir existiendo son sus mejores aliados, que en este caso son el Gosep, que es el que dijo, estamos explorando, queremos ver, y esa exploración yo creo que va a continuar. Lo cierto es que las autoridades deberían, al menos, dar una explicación a la población de por qué se da una alza y aprovechando, además, la Semana Santa, cuando la gente intenta desconectarse de la realidad de la cotidianidad. Pero es que eso fue lo grave para mí. Es decir, fue en un momento, primero, se dijo, la gente se va a movilizar. Fíjate, fue lo que se pensó, pienso yo, ¿verdad? Se me ocurre. La gente va a tener que viajar. Y estos aumentos que vamos a hacer, pues, ese va a haber un colchón amortiguador. No, la gente protestó de manera inmediata. Una señora que vi en una entrevista que iba hasta Jalapa, dice, de suerte aquí ando el incremento, si no me hubiera tenido que quedar en la capital y no sé dónde. De tal forma que no esperé que sería lo lógico lo que vos me estás planteando. Lo lógico es que se dijera el vocero del Ministerio de Transporte con fundamento en esto, porque si vos veas, salen dos o tres razones. Y las razones son las que lo dan siempre los transportistas, que te dicen el aceite, la llanta, el combustible. Pero jamás hablan de los que están obligados, ¿verdad?, a prestar como servicio a la sociedad nicaragüense. Y otro tema importante también que afecta directamente a la población es la escasez de agua. Está grave. Grave, grave, grave. Ahora, fíjate que al menos el centro Humboldt y algunos otros organismos vinculados con el agua, en este caso también Ruth Herrera, plantean la necesidad, ¿verdad?, de buscar cómo haya una retención de agua. Y las propuestas que hacen son baratas y los resultados van a ser enormes. Fíjate vos que hace un año, estábamos hablando el año pasado de sequía de dos años continuos. Yo esperaba que para los primeros días de abril, como se había comprometido INITER, nos dijeran qué es lo que se avecina. Si es, en verdad, un invierno moderado o si ya se vislumbra un niño moderado, como dicen ellos también. Yo no sé qué es un niño moderado. Pero en las condiciones concretas, en que esté el manto acuífero en Nicaragua, la sequía de los ríos, yo fui a Chontales y me toca que pasar frente ahí al Timal. Ahí es un desastre lo que hay. Y siguen bombeando el Timal porque lo que explicaron es que ya no se administra la salida de agua de ahí de parte de la alcaldía de Teustepe. No, ahora lo hace el gobierno central. No sé por qué razones sustrajeron a la alcaldía de una obligación que le compete a ella. O desconozco por qué un alcalde no le dice, no, si se parte de las tareas nuestras. Pero también está una falta de conciencia de parte de la población. Porque uno puede ver imágenes tradicionales en Managua de gente limpiando la acera con manguera. Es decir, ni siquiera se trata de que están regando jardines, sino que están limpiando una acera que es el desperdicio de agua. Es que las políticas del gobierno, hablo de las políticas públicas, en relación a ciertos temas, son contradictorias. Si vos te recordás, durante muchísimos años la tesis es el agua no cuesta, lo que cuesta es llevarla. Es decir, creíamos que era un recurso infinito. Ahora nos damos cuenta que no lo es, por una diversidad de factores. De aquí yo creo que debe haber un compromiso, y especialmente del sector productivo, que es el que se ve más afectado, y el que a veces abusa. A mí me gustó que se hicieran reportajes todavía en esta época de verano, y uno que apareció en Confidencial, donde los arroceros continúan extrayendo el agua de esa manera, provocando esa sequía que hay en el timal. Entonces, si no hay políticas públicas a largo plazo, y no hay compromiso, como planteas vos, de distintos sectores, y una conciencia ciudadana, los lamentos van a ser todavía mayores a los que estamos escuchando. Y los lamentos menores fueron en Semana Santa, en relación a los números, las estadísticas de muertos, ya sea por ahogados o por accidentes de tránsito. Hasta ahora la cifra oficial habla de 46 personas. Sí. Aquí quiero detenerme para hacer varias críticas. Anoche, ya antes de acostarme, a las 9 y 10 de la noche, me fui a la página web de la prensa, el nuevo diario, para buscar información y amanecer más o menos con un sentido claro cómo íbamos. Lo que publicó la prensa fue un despacho de Acán F, ni siquiera del periódico. Y el otro no tenía más que algunos datos de Cruz Roja. Ahora vamos más allá. O sea, yo no me explico cómo en Nicaragua se deja de publicar los medios impresos los últimos cuatro días de la Semana Mayor. Platicando con alguna gente con experiencia en los medios de comunicación, ellos me decían que, y este es el argumento más débil, que vos llamás a los oficinos y no están. Precisamente este es un desafío que tenemos enfrente para que conjuntamente los dueños de los periódicos, quienes están al frente de los periódicos, cambien su política informativa radicalmente y nos olvidemos de estar yendo nada más a las oficinas públicas. Las radios, durante esta época, mira que las radios estuvieron felices. Es decir, sucesos en las carreteras, sumersión, etc. Y la única, yo creo que hay que elogiar la labor de la Policía Nacional y la labor de Cruz Roja. Y sobre todo hay un hecho que también tenemos que aceptarlo con manera positiva. No se registró ningún abogado en el trapiche, que es donde los medios tenían focalizada su atención. De tal manera, pues, que cuando se hace este trabajo, como el que hizo la Policía y la Cruz Roja, la sociedad nicaragüense se ve altamente beneficiada. Ojalá que la Policía mantenga esta política de vigilancia en las calles para que estas muertes en tránsito se reduzcan. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros.